El cielo nocturno es a la vez hermoso y misterioso. Desde que la humanidad existe ha sido objeto de historias en torno a un fuego, de mitos antiguos y de temores reverenciales. Vivir bajo un cielo oscuro y abierto permitió a los primeros humanos descubrir los cambios nocturnos como el movimiento de los planetas entre las estrellas, las fases de la luna o los ocasionales meteoros que cruzaban sobre el horizonte. Poco a poco aquellas sencillas observaciones revelaron patrones valiosos que permitieron elaborar los primeros calendarios. El descubrimiento del ciclo anual en el firmamento favoreció el desarrollo de la agricultura y prosperaron las primeras civilizaciones. Al mismo tiempo, los primeros mapas del cielo agruparon las estrellas más brillantes en constelaciones que ayudaron a desarrollar habilidades de navegación, a expandir el comercio y a asistir en la exploración. Pero los primeros astrónomos no tenían una idea clara del orden detrás de los patrones del cielo. Esos primeros científicos y filósofos estaban aún atados a una visión del cosmos firmemente entrelazada con la mitología. Los antiguos griegos, con su riguroso abordaje intelectual, dieron los primeros pasos para separar la joven ciencia de la astronomía de los mitos del cielo. Las mentes más lúcidas de su época, Pitágoras, Eratóstenes, Apolonio, Ptolomeo, ayudaron a desarrollar un sistema científico más completo, capaz de predecir fenómenos astronómicos. Observando el movimiento aparente de los astros en torno a nuestro planeta, los antiguos astrónomos griegos ubicaron la Tierra en el centro del cosmos, creando el sistema geocéntrico. Aristarco de Samos fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico, ubicando al Sol en lugar de la Tierra, en el centro del universo conocido. Sin embargo, fue ignorado durante varios siglos. No fue hasta el siglo XVI que astrónomos como Copérnico y Kepler revivieron el punto de vista de Aristarco. Estudiando las observaciones del astrónomo danés Tycho Brahe, apoyado en una sólida matemática, el sistema heliocéntrico ganó nueva relevancia. Sin embargo, la auténtica revolución en astronomía sucedió en 1609, cuando Galileo se convirtió en el primer astrónomo en apuntar un telescopio hacia el cielo, con lo cual abolió definitivamente las ideas geocéntricas del mundo antiguo. El telescopio es un instrumento que recoge la luz y provee imágenes detalladas de objetos celestes lejanos y tenues. Ver más profundo y más lejos depende de recoger más luz, lo que requiere lentes y espejos más grandes. Actualmente los científicos usan telescopios inmensos, instrumental de vanguardia y software sofisticado para estudiar el universo y descubrir sus secretos. Estos telescopios tienen espejos con diámetros de 8 a 10 metros y pueden detectar objetos tal como eran algunos cientos millones de años después del Big Bang. Para obtener mejores resultados, estos telescopios a menudo se ubican en remotas regiones montañosas, fuera de la contaminación lumínica de las ciudades. Con su ayuda podemos ver el espacio profundo, atravesar la niebla del tiempo y revelar un universo inconcebible para la gente del mundo antiguo, un universo que es vibrantemente activo y violento, donde el juego de la vida y la muerte sucede en tal escala que llena de humildad a quien lo observa. En los últimos 50 años, hemos salido al espacio, dejando atrás los vínculos de la gravedad y abriendo una nueva era de exploración. Gracias a los programas espaciales, nuestro planeta se ve como un frágil y pálido mundo azul orbitando al Sol, terriblemente vulnerable en el ambiente frío y hostil del espacio. La tecnología espacial ha cambiado nuestro modo de vida y nuestra percepción del mundo, desde un lugar definido por mapas y fronteras hacia el de un insignificante y pequeño cuerpo del espacio. Los beneficios derivados de los programas espaciales tienen un valor varias veces superior al costo y a los esfuerzos involucrados. Con la exploración espacial, llegó la tecnología que ha colocado telescopios sobre la atmósfera de nuestro planeta. Son telescopios que pueden registrar una visión nueva del universo, en longitudes de onda que no pueden penetrar la atmósfera terrestre. Desde el simple instrumento que Galileo empleó, que nos mostró por primera vez las lunas de Júpiter, hasta el telescopio espacial Hubble, cada nueva generación de telescopios ha abierto nuevas ventanas al universo que desafían nuestro conocimiento. Poco a poco, hemos sido desplazados desde el centro del mundo y exiliados a los bordes de un vasto e inhóspito universo. Hoy sabemos que el Sol es una estrella enana, con un diámetro de casi un millón y medio de kilómetros, y que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es una esfera de gas, en cuyo núcleo la temperatura y la presión son tan altas que disparan la fusión nuclear del hidrógeno, convirtiendo elementos livianos en otros más pesados y bombeando energía hacia el espacio. Esa energía calienta la Tierra y sustenta la vida en sus océanos y continentes. Periódicamente en la superficie del Sol se forman campos magnéticos localizados que crean las manchas solares. Allí puede acumularse energía que a menudo se libera al espacio en forma de enormes explosiones llamadas fulguraciones. Las fulguraciones solares pueden estar acompañadas por estallidos de partículas de alta energía expulsadas al espacio, a veces llegan a la Tierra e interrumpen las comunicaciones y también generan espectaculares auroras boreales y australes. Actualmente el Sol es una estrella muy estable y continuará radiando energía a una tasa firme por unos 5.000 millones de años más. Pero eventualmente el combustible del núcleo se acabará y el Sol lentamente se enfriará y expandirá para transformarse en una estrella gigante roja que engullirá a los planetas interiores, incluida la Tierra. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, un mundo sin vida con una atmósfera muy delgada. Su superficie está llena de cráteres creados por colisiones de decenas de miles de asteroides y cometas. En 2004, los científicos enviaron el vehículo espacial MESSENGER a Mercurio para estudiarlo. MESSENGER ha producido gran cantidad de datos científicos e imágenes de alta resolución de su superficie. Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra, pero su atmósfera está formada por gases de efecto invernadero y ácido sulfúrico. Como resultado de ello, la temperatura en la superficie supera los 450 grados centígrados. Venus ha experimentado intensa actividad volcánica, con vastos flujos de lava transformando su superficie. A través de este proceso, su corteza se renovó totalmente en pocos cientos de millones de años. El tercer planeta a partir del Sol es la Tierra. Con sus océanos de agua líquida y su atmósfera rica en oxígeno, la Tierra es un oasis de vida evolucionada en el Sistema Solar. La Luna es nuestro satélite natural. Es unas cuatro veces más pequeña que la Tierra y carece de atmósfera. Su superficie está cubierta de cráteres que, como en Mercurio, son el resultado de miles de colisiones ocurridas en etapas tempranas de la formación del Sistema Solar. La Luna es el único cuerpo celeste que hemos visitado con misiones espaciales tripuladas. Marte es el cuarto planeta a partir del Sol. Los científicos lo han explorado sistemáticamente por décadas. Ahora conocemos muchos de sus secretos. Hemos levantado mapas de su superficie que muestran sus numerosos cráteres, sus enormes volcanes, hoy extintos, y sus profundos cañones. En el pasado remoto, casi seguro, hubo agua en su superficie. Hoy solo permanecen pequeñas cantidades subterráneas. Es posible que allí algunas formas simples de vida hayan sobrevivido. Los científicos continúan la exploración de Marte con pequeños vehículos a control remoto. El planeta será el objeto de futuras misiones tripuladas. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Su diámetro es más de 11 veces superior al de la Tierra. Su atmósfera es densa y muy dinámica, compuesta principalmente por hidrógeno y helio. El rasgo distintivo de su atmósfera es la gran mancha roja, una tormenta inmensa que tiene dos veces el tamaño de la Tierra y existe desde hace cientos de años. Entre la variada colección de satélites de Júpiter, hay dos de particular interés. Europa, que esconde un gran océano de agua bajo su superficie congelada, e Io, con muchos volcanes y sus continuos derrames de lava. Saturno es quizá el planeta más impactante del Sistema Solar por su majestuoso sistema de anillos. Los anillos de Saturno son de roca y hielo, procedentes de antiguos satélites destrozados por la gravedad del planeta. Una de las lunas de Saturno, Titán, es un mundo interesante. Los científicos le han detectado una atmósfera rica en materia orgánica y lagos de metano líquido en la superficie. El siguiente planeta a partir del Sol es Urano. También tiene un sistema de anillos, pero menos espectacular. El planeta más exterior del Sistema Solar es Neptuno. Luce similar a Urano, pero su atmósfera es más activa. Más allá de Neptuno, hay una región que contiene planetas enanos como Plutón, Eris, Makemake, Aumea. Estos planetas enanos, así como muchos más aún sin descubrir y miles de objetos más pequeños, se localizan en una amplia zona en el borde del Sistema Solar, llamado Cinturón de Kuiper. A su vez, entre Marte y Júpiter, hay un cinturón que contiene miles de asteroides de varias formas y tamaños. Sondas espaciales ya se han acercado a algunos de ellos para estudiarlos en detalle. Una, incluso, descendió en el asteroide Eros y analizó su superficie. Finalmente, hay un inmenso número de objetos celestes compuestos de hielo y polvo que a veces vemos desde la Tierra como cometas. En el pasado, se creía que su presencia en el cielo era presagio de destrucción y revueltas políticas. El Sol y sus planetas pertenecen a un gigantesco complejo de por lo menos 200.000 millones de estrellas que constituyen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Recientemente, hemos detectado planetas en órbita alrededor de otras estrellas de nuestra galaxia y el estudio de estos nuevos mundos, a veces exóticos, es un floreciente campo de la astronomía observacional. Las estrellas presentan diferentes tipos y tamaños, pero ninguna vive para siempre. Su edad máxima oscila entre unos pocos millones y miles de millones de años. Pero cuando su combustible se agota, mueren. La mayoría de las veces, mueren de modo violento, dejando exóticos remanentes estelares como las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Usualmente, las estrellas forman grupos llamados cúmulos estelares, que se clasifican en dos categorías, los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos. Los cúmulos globulares tienen una alta concentración de estrellas, firmemente ligadas por la gravedad en un espacio esférico. Su edad se puede deducir de la distribución de los tipos de estrellas en cada cúmulo, dando a los astrónomos una clave de su historia. Son objetos comunes en las galaxias. Algunas galaxias elípticas gigantes pueden hospedar más de 30.000 cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos contienen un número menor de estrellas y están menos apretadas. Estos cúmulos pierden algunas de sus estrellas, o a veces todas, por efecto de la gravedad de otros cúmulos estelares o de nubes de gas, mientras orbitan el centro de la Vía Láctea. En general, los cúmulos abiertos sobreviven durante unos pocos cientos de millones de años. Entre las estrellas hay enormes nubes de gas y polvo interestelar. El gas en estas nebulosas es hidrógeno, helio y otros gases ionizados. hay nebulosas de reflexión, de emisión y oscuras. Si las condiciones son las correctas, estas nubes pueden colapsar bajo su propia gravedad hasta que la fusión nuclear se enciende y así nacen nuevas estrellas. Este gran acto de creación aún hoy continúa. Las nebulosas planetarias son un tipo de nebulosa de emisión creadas cuando estrellas similares al Sol se expanden, eyectan sus capas externas y finalmente se transforman en enanas blancas. los remanentes de supernova son un tipo especial de nebulosa que enriquece el espacio interestelar con elementos químicos pesados indispensables para la aparición de la vida. Estos remanentes son los últimos rastros del espectacular final de estrellas muy masivas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es espiralada. Su diámetro es de 150.000 años luz. En su centro, un colosal agujero negro con una masa de alrededor de 4 millones de soles está al acecho. tan grande como es, la Vía Láctea está lejos de ser la única galaxia del universo. Hay miles de millones de galaxias con diferentes formas y tamaños. las galaxias elípticas normalmente tienen estrellas viejas. Las espirales tienen un núcleo brillante y sus brazos espirales se extienden desde el centro hacia el exterior. Gran parte de todas las galaxias observadas son espirales. Las galaxias que carecen de una forma específica se llaman irregulares. Su contenido de gas y polvo es inmenso. La mayoría de las galaxias irregulares comienzan su existencia como espirales o elípticas, pero fueron deformadas por el tironeo gravitatorio de otras galaxias. Bajo la influencia de la gravedad, las galaxias tienden a formar grupos, cúmulos y supercúmulos. entre ellos ocurren colisiones que pueden distorsionar la forma de las galaxias y aún cambiar el curso de su evolución. las galaxias están en constante movimiento, una generalizada danza cósmica hermosa y violenta. al parecer el universo fue creado hace 14.000 millones de años. Desde ese entonces se ha estado expandiendo. Hoy sabemos que esa expansión no sólo continúa, sino que se ha acelerado. A pesar de todo lo que hemos aprendido, muchas de las grandes preguntas acerca de la creación y el eventual final del universo aún permanecen sin respuesta. Vivimos en un vasto y violento universo que excede las medidas humanas y la imaginación, pero está gobernado por firmes leyes físicas que han permitido el surgimiento de una extraordinaria complejidad a la que llamamos vida. Desde nuestro ventajoso lugar sobre un pálido planeta azul orbitando una estrella pequeña lejos del centro de nuestra galaxia, somos privilegiados porque podemos mirar hacia afuera y buscar las respuestas a las grandes preguntas de la existencia. de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!